Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, aquí desde el Celestial Discovery, aquí en Grecia, para todos ustedes, nuestro fan, a 30 segundos con el Dr. Ramón Murray, quiere enviarle un saludo a todos ustedes, mi contacto desde aquí, desde la bóveda a extraterrestre, de el Celestial Discovery en este hermoso crucero, y bueno, queremos decirle a ustedes que no lo olvidamos, y aunque no hemos podido hacer todos los posts, le estamos subiendo del contenido que nosotros estamos viviendo en este tour por Turquía, Grecia y Roma. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, señores, les recuerdo siempre que en el mundo no hay problemas, sino circunstancias, todo pasa hasta la ciruela pasa.